Los prefectos de Pichincha, Cotopaxi y los alcaldes de Mejía y La Tacunga estuvieron presentes en la Brigada de Fuerzas Especiales Nº 9, Patria, donde fueron testigos de la llegada de 13 oficiales y 208 soldados de las escuelas de formación del ejército ecuatoriano, los mismos que realizarán el curso de paracaidistas y comandos. Soy comando del Ecuador, la patria me entrega su glorioso invicto plantado. 13 oficiales, 208 soldados de las escuelas de formación del ejército ecuatoriano que han sido dados el pase a la Brigada de Fuerzas Especiales Nº 9, Patria. Como comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, hoy es un día que vamos a recordar todo el tiempo en vista de que el bando militar ha tomado la sabia decisión de reforzar a nuestra brigada con subtenientes recién graduados en la Escuela Militar Eloy Alfaro y soldados recién graduados de nuestra Escuela de Formación de Soldados, oficiales y voluntarios que vienen a prestar sus servicios en nuestra Brigada Élite del Ejército Ecuatoriano, oficiales y soldados de todas las provincias de nuestro país que hoy tendrán la oportunidad de entrenarse en esta subbrigada. De parte de todos los que hacemos, la Brigada de Fuerzas Especiales, oficiales, voluntarios, conscritos, les damos la más cordial bienvenida a este centro de entrenamiento. Es su primera unidad en la cual van a poner los conocimientos adquiridos tanto en la Escuela Militar como en la Escuela de Formación de Soldados. Su primera misión, la de ingresar al curso de paracaidismo, aprobar este curso, realizar cinco saltos y estar en condiciones de cumplir misiones especiales. Luego, la especialidad del curso de comandos, el curso más duro que tenemos en nuestro Ejército, pero es el reto de ustedes, venir y formar parte de esta gloriosa y victoriosa Brigada de Fuerzas Especiales. Luego pudieron observar una demostración de las habilidades militares que poseen nuestros soldados. ¡Comando! ¡Paracaidista! ¡Radio Operador de la Patrulla! ¡Comando! ¡Llevamos la sangre! ¡Llevamos el centro! ¡Llevamos la sangre de los armados de Terqui! ¡De los majestuosos Andes al azul profundo del mar! ¡Con los deseos de llamar a morir! ¡Comando! ¡La patra me entrega! ¡Vivicación! ¡Rango tirador! ¡Rango tirador! ¡Vivicación! ¡Exacto! ¡Avanzamos, por favor!